Netflix están haciendo tantas producciones, Ingobernable que tuvo mucho éxito. ¿Tú cómo ves esa forma de trabajar ahora? Mira, siento que mientras más trabajo haya, más oportunidad de crecer va a haber, ¿sabes? Y justo lo que les estaba diciendo, mientras más trabajo exista, hay más oportunidad de hacer personajes femeninos especialmente, más profundos. Un poco desligados a esta cosa de la chava guapa, la chava que le arruina la historia de amor, ¿sabes? Sino personajes complejos que no los define una sola cosa. Mi personaje Ingobernable no lo define que es gay. Tiene miles de otros elementos que la hacen una persona compleja. Y te olvides el hecho de que es gay. Más bien piensas, uh, pero no es que sea gay, pero está con la hija del presidente. Y está casada, ¿no? Y se vuelve una cuestión mucho más compleja. Entonces siento que mientras más oportunidad haya de filmar más series, más oportunidad como industria de crecer, y que se creen historias cada vez con tejido más fino. Siento que antes las historias eran con tejido grueso y cada vez se van como refinando más. Y esa es la idea. Desde tu punto de vista, ¿hacia dónde va la industria? ¿Hacia dónde va todo lo que estamos haciendo? Mira, yo creo que va hacia adelante. Tiene que ir hacia adelante. Y siento que como industria nos estamos uniendo los actores mucho más. Creo que hay una importancia mucho más hacia el guión, que creo que un poco estuvo abandonado. Y el guión, el guión es nuestra base, ¿sabes? Con un guión malo es muy difícil, o con un guión pobre es muy difícil crear algo complejo y bueno. Es muy complicado. Y entonces creo que ahora cada vez se le está poniendo más atención al guión. Y eso automáticamente nos va a hacer una industria mucho más prolífera, mucho más interesante. Tenemos una responsabilidad enorme porque la situación política y social del país grita y pide a gritos que nuestro material de ficción nos llene de esperanzas, ¿sabes? Se creen cosas positivas. Hagamos un poco de contrapeso ante el terror que vivimos. Y sí, alejarnos un poco de esas historias de narco, de idealizar a seres que realmente no producen nada bueno en nuestra sociedad, ¿sabes? Perfecto.